Los últimos enfrentamientos entre manifestantes y policía en Missouri, Estados Unidos, han terminado con una persona en estado crítico por herida de bala. La de anoche fue la séptima noche de protestas en la ciudad de Ferguson tras la muerte del joven Michael Brown a manos de un policía. Los atracados se produjeron después de que ayer el gobernador de Missouri declarase el estado de emergencia y toque de queda. Gases lacrimógenos y disparos. Es la respuesta de la policía de Ferguson, Missouri a las protestas en la calle. El toque de queda se impuso a las 12 de la noche, pero no se ha respetado. Siete personas han sido detenidas y los enfrentamientos entre policía y manifestantes han acabado con un herido que está en estado grave por un disparo. Había un sujeto en medio de la calle con un arma de fuego y recibimos un tiro en un coche de policía, así que sí, creo que ha sido una respuesta adecuada. El gobernador de Missouri ha decretado el estado de emergencia y el presidente Barack Obama ha criticado por igual el uso excesivo de la fuerza policial y la violencia contra los agentes. La tensión no ha hecho más que crecer desde que hace una semana este joven negro muriera por un disparo de la policía. Desde entonces, muchos se han animado a denunciar abusos policiales. Este es mi hijo. La policía de Ferguson lo detuvo en un cacheo y le echaron encima a los perros cuando tenía las manos en alto. Tenía las manos en alto y le mordieron. No hay justicia, no hay paz. La polémica ha llegado a la red. J. Cole, un rapero afroamericano, ha creado una canción por el joven fallecido. Y mientras los enfrentamientos raciales continúan, las descargas por la web de esta canción siguen creciendo.